Se dice que el caballero dorado que habita en la tercera casa de los doce templos zodiacales de Atena, en el santuario, es el más misterioso y poderoso de todos los caballeros dorados. El caballero dorado de Géminis. Hola, yo soy su amigo Jerome Ortega, y les presento la revisión de la figura del caballero dorado de Géminis, Banda y España, 1987. Y pues vemos que, como la figura de Aldebaran, esta tiene la caja un poco más extendida. Vemos aquí una pequeña comparación con la del caballero del Fénix. Y vemos que realmente la diferencia es un poco grande. El caballero dorado de Géminis, Banda y España, tiene su solapita, como todas las versiones españolas. La ilustración del signo de Géminis, los caballeros del zodíaco, 1987, Toei y Suecia, Géminis. El caballero dorado de Géminis mostrándose de frente, igual de este lado, en la parte de arriba. Géminis, Géminis, Castor y Pollux, los caballeros del zodíaco. Aquí, vemos en la parte de enfrente de la caja, una genial ilustración del caballero dorado. Haciendo referencia a que va a utilizar su técnica de la otra dimensión. Los caballeros del zodíaco, 1987, Toei y Suecia. Aquí vemos el prototipo de la peana. Géminis. Un puntito rojo. Venday. La parte de abajo de la caja. Géminis. La parte izquierda de la caja, con los sellos de importación. Y la parte derecha. Esta sí la vemos completamente limpia, de sellos de importación y demás. Vemos la parte de atrás de la caja. El fondo, el patriarca Arles. En estos tiempos de violencia aparecen los caballeros de la esperanza, que son los caballeros del zodíaco. Están provistos de poderes sobrehumanos para abatirse en el cosmos. Y sus poderes inimaginables se multiplican hasta el infinito. Los caballeros del zodíaco, 1987, Toei y Suecia. Aquí en la parte trasera de la caja, vemos el enfrentamiento que tiene Sean de Andrómeda, con el fantasma del caballero de Géminis. Vemos aquí cuando está utilizando su técnica, y el caballero de Géminis pasa como si nada. Y aquí el prototipo de la figura, muy muy padre por cierto. Aquí cuando envía a Shon y a Yoyoga a otra dimensión. Y aquí vemos el prototipo nuevamente de la figura. Géminis. Venday, las recomendaciones. Meeting Taiwan. Bandai. Y el código de barras de la figura. Toda una delicia lo que es la parte trasera de la caja de la figura. Bueno, al haberse lanzado esta figura en Japón, cuando apenas estaba en la primera parte de la etapa de las doce casas, la identidad de este caballero se mantiene en misterio. Y pues, así fue como lo sacaron a la venta. Al caballero dorado de Géminis. Y así nos tocó aquí verlo en México. Vemos que las piezas están hechas de un doradito suave. Ah, perdón. La pestaña abatible. Disculpe por no haberse la enseñado con la figura. Y pues aquí lo checamos. La figura. La bolsita donde tiene los cubretobillos. Los brazos. El peto. La pala. Musleras. Espinilleras. Vemos que tiene una cantidad apabullante de piezas de metal. El casco dividido en tres. Es lo más atractivo de la figura, a mi parecer. Hombreras. Y la parte de la alta de la espalda. Y aquí vemos toda la peana. Tan llamativa. Los cubrebíceps. Vamos a checarla. Ya armada. Vemos que la figura literalmente es un tanque. Me refiero no a que se vea antiestética, ni mucho menos. Sino que es la figura que hasta la fecha, bueno. Se había hecho con más protección en el cuerpo que ninguna otra. Pues aquí lo tenemos. El caballero dorado de la casa de Géminis. En su versión sombra. Lamentablemente en el vintage nunca tuvimos a saga de Géminis mostrando a su verdadero rostro. Ni siquiera cuando salió el patriarca presento. Pues aquí está. Caballero dorado de la casa de Géminis. Presumiblemente saga de Géminis. Vemos que el casco tiene una ornamentación preciosa. No sé si se alcanza a apreciar bien. No, no se alcanza a apreciar bien. Bien. Eso llega a ocurrir. De repente. Es lo que más me gusta de esta figura. Su casco. Ese es el rostro malvado. Este es el rostro. Ah no. El rostro bueno. El rostro malvado. Esto da una delicia esta figura. Rica en ornamentos. A mí me encanta. Esta la tuve en mi niñez. En un cumpleaños me la regalaron. La tuve que conseguir. Muchos años después. Otra vez. Porque la mía. Pues valió queso. Pues aquí está. Realmente las vintage de antes. Tienen su valor por la calidad. Y pues van a decir que soy anti-rediciones. Pero la verdad es que las reediciones no le llegaran a los talones. A estas figuras. Miren nada más que preciosura de casco. Bien. Pasemos a ver la peana armada. Esta es la peana ya armada. Como pueden ver es increíble esta armadura. Cuesta un poquito de trabajo porque con el paso del tiempo pues las piecitas tienden a caerse. En esta forma es en la que lo vemos en el prototipo de la caja. Muy muy parecido. Solamente que el doradito es un poco más achampañado. En el producto final. Es un dorado pálido. Muy muy atractivo. Les puedo decir que esta figura me da tanta nostalgia. Pues finalmente. Vemos. Bendei. 1987. Taiwán. Y el número de serie. No se alcanza a ver nada pero. Pues hay esto. Y pues aquí está. Esta fue la revisión. El caballero dorado. De la casa de Géminis. Lo muy común de esta figura es que empieza a perder brillo en las partes metálicas. Pero. Con un buen este. Una buena pintura se podría solucionar. Solucionar. O con un baño de oro. Yo no lo he hecho. Esta figura está igual que. En su época. Con su misma pintura. No le he hecho nada absolutamente. Pues bien. Esta fue la revisión. Del caballero dorado de Géminis. Muchas gracias por haber visto. Nos vemos en la siguiente amigos. Hasta pronto.